Yo creo que usted va a hacerme muy bien lo que dice el letrero de este niño Mire lo que dice, ahí le están grabando moneditas, ¿cierto? Ayúdeme a darle una serenata a mi madre Venga, vamos a llamarlo Venga Venga Venga, papi, ¿cómo vamos? Bien ¿Qué vende ahí? Unas rositas ¿Y a cómo son? Venga, las pilla A dos mil A dos mil, ah, qué elegancia Oiga, ¿y usted para qué vende rositas? No, es que yo le quiero cumplir el sueño a mi mamá Ella siempre ha querido una serenata, entonces para eso estoy vendiendo las rositas Y papi, ¿cuántas rositas te estaba vendido? No, pues ninguna, porque las rositas están muy malas ¿Y de dónde las sacó, pues? No, las saqué de un monte Son una pepa, me gusta la gente así Parce, yo siempre tengo un lema, yo le voy a ser a usted honesto Uno en la vida se tiene que ganar las cosas Y yo siento que usted está ganando esa serenata, mire cómo está sudando Y usted quiere mucho a su mamá Claro Vamos a hacer algo, yo le voy a regalar la serenata para su mamá Muchas gracias Yo sé que estamos en una fecha especial que es el Día de la Madre Y yo se la voy a regalar porque usted me recuerda mucho mi infancia Y ahora sí todo echado para adelante cuando estaba niño Entonces, ¿qué? ¿vamos o qué? Vamos y contratamos unos mariachis Vamos a contratar los mejores, pues Vamos, pues Déjame un hágale, pues Súbase 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 Oiga papi, usted hizo ese letrero usted solito Yo lo llevo Uy, pero Le quedó muy bueno, tiene muy buena ortografía ¿En qué año está? En cuarto En cuarto, ah, pero es tuyo, ya es juiciosito Y entonces el sueño suyo es darle la serenatica a la mamá ¿O la mamá siempre ha querido una? Sí, ella siempre ha querido una, una serenata ¿Y usted se la quiere llevar? ¿Se quiere poner el sombrero y todo o qué? Claro, yo le quiero el sueño a ella Uy, ¿sabe qué? Hoy se llegó el día ¿Usted cree en Dios o no? Sí Cuando uno cree en Dios las cosas se cumplen Hoy no solo se va a cumplir el sueño de su mamá Sino que también se va a cumplir el suyo Vamos a darle la serenata a su mamá ¿Y qué canción le gustaría dedicarle a su mamá? A mí me gustaría cantársela Despierta Madre Que te traigo la serenata Uy, esa canción es muy bonita Yo la he escuchado Traigo encendido de emoción el corazón Su mamá lo va a amar cuando escuche la canción Claro, me gusta alegría Yo creo que se debe sentir orgullosísima de usted No, yo todavía no me las creo Yo no sabía que ese año le iba a cumplir el sueño a mi mamá De llevarle la serenata Pero vea, los milagros existen, no se lo va a cumplir Y más en esta fecha tan especial, el Día de la Madre Se va a sentir súper orgullosa de usted Muchas gracias a usted también Papi, yo quiero que usted nos tenga paciencia Porque ellos se demoran un poquito Vienen desde bastante lejos Ahora que yo espero, tranquilo Listo, hágale ya Lo único que sé es que le vamos a dar la mejor serenata a su mamá Ahora, llegan, llegan, son esos, son esos Sí, son esos, son esos ¿Está contento? Claro Vamos, hasta que se va Vamos, vamos, vamos Vamos y soltó vámonos guía ¿sabes que Juan? ¿está lejos de acá o qué? ¿dónde queda? aquí yo creo que empezamos a tocar ahora nomas lleguemos para que sea una sorpresa vamos que ya nos llega si? y ya pero vea como se los maniches queda no necesidades como van a cantar de elegante uy pero son bastantes son 6 usted que cree que piense su mamá al ver de sus maniches que le dé felicidad si? es lo único que importa la felicidad de la mamá estoy más en esta fecha claro la fecha del día de la madre esto queda allí si? al frente de ti otra vaca otra vaca otra vaca otra vaca no sabemos su mamá trabaja o fue que? si la de la ser fe es bellísimo a ver si no es nada ahí queda mami llegue con su promesa ¿dónde está ella? a la vueltita a la vueltita a la vueltita son muchos están listas para que? a ver un dos que? es mi mamá yo pensé que es su mamá yo pensé que es su mamá ella es su mamá ella es su mamá muchachos yo sé que estamos un poco sorprendidos porque porque veníamos a dar una cenata pero vamos a darla esa es la mamá de él y vamos a dársela con todo el amor que otra canción quiere que le diga? es mi madre muchachos es mi madre vamos es un hermoso detalle la fortaleza mi madre me llevó la vida y solo eso también me dio la suya para mi madre ver mil metas cumplidas para ella empecé a cumplir las suyas que? la verdad tengo muchos sentimientos encontrados porque me da alegría porque le está cumpliendo el sueño a la mamá pero nunca me imaginé que la mamá estuviera que no me alcanzaría la vida ella es la reina dueña de mis ilusiones madre te cumplí el sueño ya tarde pero ahora sí puedes descansar en parques te amo y te distrae si despierte madre que le traigo acelerada no hay buen sentido de voz viejita viejita linda por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción que siempre hay la contentidad que su cariño me alimenta y me da fe eso consejo al fin de nuestra vida viejita querida despierta 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 yo les agradezco por todo pero será que me pueden dejar un minuto todo eso lo que me llama bueno 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 y 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